Hola, te saluda Gabriela Ceballos. Soy Life Design Coach y fundadora de The Life Experiment. Hoy te voy a enseñar un ejercicio para liberar la tensión en tu cuerpo. Así que vamos a primero ponerlo tensionado. Pon conmigo tus puños muy muy presionados y tensiona todo tu cuerpo. Vas a inhalar primero y presiona, presiona y sostén toda tu respiración y suelta. Hazlo nuevamente conmigo. Inhala, sostén y presiona todo tu cuerpo y suelta. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Eso quiere decir que cuando yo logro que mi cuerpo se relaje, también le enviamos una señal a nuestra mente a que tiene que encontrar tranquilidad. La próxima vez que estés tensionado, que tengas preocupaciones, haz este ejercicio de forma consciente. Sostén y presiona toda esa preocupación y luego déjala ir. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Gabriela Ceballos y estoy aquí para enseñarte más acerca de tu bienestar.